Tenemos aquí a un conocedor de la zona, de amplio espectro, de lo que podríamos decir, del Vallecas de día, del Vallecas de noche, del profundo y del que está por encima. Muy buenas, Juan Corvo. Hola, buenos días. Y vamos a ir haciéndote un pequeño test de Vallecanidad, a ver, para que nos demuestres tu ADN, de dónde viene. Bueno, mi ADN viene como el de casi todo el mundo aquí. Mi madre es de Extremadura, de un pueblo de Cáceres y mi padre es de Jaén. Ahí tenemos ya la denominación de Jaén. De otro pueblo de Jaén. Bueno, realmente mi padre nació en Torre Perogil, su familia era de Arjona, pero a él le pilló la guerra y nació en el pueblo de al lado, en la evacuación. Y así acabaste naciendo en el pueblo de Vallecas. Bueno, yo realmente nací en la calle Cartagena, pero porque estaba ya el hospital. O sea, a los dos días estaba ya aquí. Pero aquí dices tus primeros pasos, sin duda. Sí. Eso sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿quién eres, Pancorbo? ¿Por qué? Cuando alguien dice, vamos a ir al pueblo de Vallecas a hacer algo, surgen enseguida varios nombres y uno de ellos era Pancorbo. Cuéntanos, ¿quién eres aquí? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas en el pueblo de Vallecas? Bueno, en el pueblo de Vallecas me dedico... Ahora mismo soy mercenario laboral. Si alguien tiene un trabajito, por favor. Jardinero, cocinero, chico para todo. Y bueno, básicamente a mí se me conoce por participar en un colectivo que es Contracorriente. Entonces, Contracorriente hemos participado en muchas más cosas. Luego se me conoce por haber participado en Radio Vallecas, cuando conocí a Juan Carlos. Nos conocimos aquí en el barrio por un amigo común, le llamamos Coco, José Luis Cascales. Un saludo. Y bueno, pues este hombre distribuía unos panfletos que se llaman el acratador. El acratador. Y entonces, primero, esos fueron los primeros pasitos. El acratador, luego el molotov antiguo. El bar, el bar. Que era un bar que se llama así, el bar. Aquí en la calle Manuel Cano, muy cerquita de aquí. Callejón Manuel Cano, donde el antiguo Correos. Y bueno, pues ahí había un caldo de cultivo, de muchos movimientos, de... Contracorriente estaba empezando. ¿Para qué? ¿Para que nos situemos? ¿Estamos hablando de qué años aproximadamente? Estamos hablando del 89, 90, 91. Vamos, en el 89 yo no podía ir a los bar, esto tenía 14 años, pero... Pero ya ibas. Bueno, sí, iba, me hackeaba, sí. Hacía ahí, pero vamos, no... A lo mejor iba acompañado de otra persona mayor que yo, pero no era cliente habitual. Luego ya a partir de los 17 años, pues ya era un cliente habitual del bar, el bar. Y en el bar, el bar, pues se juntaba mucho la gente de Contracorriente, que estaba, como te digo, más o menos empezando. Y ahí, pues, teníamos los primeros contactos. Luego nosotros quisimos hacer, a través de nuestro instituto, y un profesor que teníamos muy enrollado, quisimos hacer un grupo de montaña. Luisito le llamamos, la verdad el apellido no lo recuerdo. Pero un saludo también para Luisito. Entonces quisimos hacer un club de montaña, no teníamos donde reunirnos y tal, y nos acercamos a Contracorriente, a ver si nos daban sitio para reunión y podíamos colaborar con ellos de alguna manera. Y ahí empezó todo. Pancor, vos céntranos, para la gente que le suene esto del Contracorriente a chino, sabemos que en el pueblo de Ayecas a nadie le suena a chino, pero fuera, seguro que a algunos sí. ¿Qué es el Contracorriente? ¿Cuándo empezó? Pues estamos hablando de eso, del año 91, 81, yo creo que yo entré en el colectivo sobre el 91 o 92 con esto del club de montaña, pero ya llevaban dos o tres años anteriores, y somos herederos del colectivo García Lorca. El colectivo García Lorca fue un colectivo bastante potente aquí dentro del pueblo Vallecas, que se dedicaban básicamente a cuestiones antimilitares, hombre, un poco cuestiones tirando antimilitarismo, porque su gran caballo de batalla era la OTAN, o sea, el no a la OTAN, las marchas anti-OTAN, y entonces, bueno, pues esta gente tenía una charanga, participaban en los pasacalles, en las marchas a Torrejón, y bueno, pues de ahí salió un grupo de animación que se llama Antifaz, luego salió el otro grupo más radical, se llamaba RadicalPVK, y era otro grupo que tocaba el antimilitarismo más de cerca, porque ya se dedicaba a temas de insumisión, de objeción de conciencia, bueno, objeción de conciencia, nunca estuvimos mucho con objeción de conciencia, estábamos más con la insumisión, y bueno, pues esto sí que empezaron sobre el 86, 87, eran esos gente más mayor que yo, y bueno, más mayor tampoco mucho, en aquel momento le llamábamos los viejos, ¿sabes? En aquellos momentos es que tres años de diferencia era como uff, pero vamos, que es eso, están entre tres, cuatro años mayores que nosotros, y luego los del antiguo colectivo, que eran más mayores, y siempre han estado vinculados a nosotros, vía charangas, siempre que les hemos necesitado, ellos vienen a hacer un turno al chiringuito, y están ahí, que es la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, y van a estar siempre. Esos son los inicios de Contracorriente. Para la mayor parte de los conocedores, no habitantes del pueblo de Vallecas, pero que se acercan aquí de vez en cuando, conocen el Contracorriente esencialmente por esa cita anual a la que la ciudadanía madrileña más intranquila no falta, que son esas fiestas del pueblo de Vallecas, y esas contrafiestas, ¿no?, que el Contracorriente nos proporcionáis año tras año, con gran esfuerzo, pero eso no es lo único que hace Contracorriente, hay otras citas ineludibles anuales que además son como muy significativas y simbólicas para vosotros, cuéntanos un poco. Ahora hace ya mucho tiempo organizamos la muestra de arte de calle, también hemos tirado mucho del carro del carnaval, cuando aquí el carnaval ha estado muy denostado, la Junta Municipal nunca ha participado muy activamente en el carnaval, lo ha tenido así como, incluso a veces lo ha intentado medio boicotear, sobre todo los años de plomo del PP, y entonces pues hemos tirado un poco del carro para adelante, para ese carnaval, que saliera un buen carnaval en el pueblo de Vallecas, un buen pasacalles, que la vecindad se divirtiera, y poder compartir un espacio lúdico, un poquito más popular, aunque esté un poco denostada la palabra, pero más de cultura popular que de cultura establecida, pero yo que sé, que hubo años del PP, que sí, sí, hacemos un carnaval muy bueno, y vamos a traer aquí un pasacalles samba batucada de Brasil, con unas chicas aquí a mover el pandero, bueno, pues chicas y chicos, la verdad, pero bueno, el caso es hacer su samba por la calle, pero vamos, que es pago, traigo esto, muy vistoso, pero la participación del barrio queda un poco más, y nosotros siempre hemos querido hacer eso, unas fiestas mucho más participativas, mucho más inclusivas, y pues un ocio, por decirlo de alguna manera, más saludable, o más compartido. Quizás de lo que has comentado, la muestra de arte en la calle, es una de las cosas que más repercusión tiene fuera de aquí, del pueblo de Vallecas, y que se escuchan más, es una muestra, cuéntanos, autogestionada, de dónde tiráis, qué gente viene, cómo contactáis, cómo funciona esto. Pues esto viene porque, esto viene del bar, realmente, o sea, el bar cuando, por presiones vecinales, de ruidos, de, bueno, se empezaban a poner las cosas, hubo un espacio de libertad, que los bares eran espacios culturales, por ejemplo, el bar tenía una programación de cafeteatro, y tenía muchas cosas más, y hubo un momento que empezó eso a decaer, y sobre todo a poner trabas administrativas, ya las cosas de convivencia, del ruido, tenemos un vecino que, pues no, le molestaba un poco que la gente estuviera, porque como es un callejón, pues la gente salía afuera, entonces, el caso es que por presiones y tal, pues ellos hicieron su canto del cine, como decir de alguna manera, se juntaron con, con unas personas afines al circo, y afines a los espectáculos de calle, y nos dimos cuenta de una cosa, o se dieron cuenta ellos de una cosa, que es que, pues el, el arte en la calle, estaba considerado un poco como mendicidad, y no se apreciaba mucho que una persona pudiera poner sus, sus olas de esfuerzo y sus olas de ensayo, porque una persona que se dedica a la calle, normalmente ensaya mucho, y también hacen sus cosas, tienen su ocio, pero, suelen ser gente que ensaya bastante, para que se hagan las cosas que se hacen en la calle, y sobre todo los espectáculos que intentamos traer, o que traemos nosotros aquí, son gente con bastante rodaje, y entonces pues, en ese caldo de cultivo, se hizo esto como, el canto del cisne del bar, que se hizo asociación cultural, se hizo con asociación cultural guirlache, y gente que, que veía que a los artistas de calle, se les maltrataba, que no se les daba espacio suficiente, que cuando, que tenían muchas trabas, que en ciertas ciudades, incluso, te llegaban a echar del pueblo, a mí me llegaban a echar de torremolinos, además en plan series del pueblo, como te veas aquí mañana, te meto otra somanta de hostias, porque fue así, o sea, me pillaron actuando en la calle, me detuvieron, me llevaron, me dieron una somanta de hostias, me quitaron mis materiales de trabajo, y me, y me tiraron otra vez a la calle, y me dijo el tío, no, esto mañana que vienes, y te lo doy, si pagas una multa de 15 pavos, yo te la doy ahora mismo, bueno, 15 pavos, eran creo 1500 pesetas, no sé cuánto, era el valor de mi diabolo, que no podía comprarlo por allí, entonces le digo, te lo pago ahora, y dice, no, tienes que venir mañana, digo, pero si me has dicho mañana, si me ves en el pueblo, imposible, entonces pues, en ese ambiente de poca comprensión, con el artista de calle, decidimos, por un espacio, a disposición de los artistas de calle, para que pudieran realizar su trabajo, sin interferencias, y sin malos rollos, y encima mostrando al gran público, pues lo bonito de la gente, que hace cosas en la calle, que regala su arte, porque no tiene la capacidad, para tener una productora, alquilar un teatro, y entonces se utiliza la vía pública, que es una cosa gratuita, que encima, si tú te gusta el espectáculo, lo valoras en ese momento, porque todos los espectáculos van a la gorra, o no lo valoras, y has disfrutado un espectáculo gratis, y bueno, has pasado ahí un tiempo, habrá gente que no pueda, tampoco ni valorarlo, ¿sabes? ¿Y cuál fue la respuesta que os encontraste, ya en esta primera edición? Pues me consta que a posteriori, la cosa ha ido creciendo, y hay cierta expectación anual, de cuando empieza la muestra de arte en la calle, esta primera vez que lo montasteis, esperabais, ¿cómo funciona? vaya. Pues yo la verdad, si te digo la verdad, por aquel entonces, no estaba, no sé dónde estaba exactamente, pero no estaba por aquí, por el pueblo, creo, entonces las dos primeras ediciones, yo creo que me las perdí, además las dos primeras ediciones, se hicieron en el Parque de las Cataratas, o Parque Nuevo, aquí todo el mundo lo conoce, pues el Parque de las Cataratas, es el parque que está al lado del instituto, y del colegio El Quijote, y bueno, pues se hizo a caballo un poco, unas cuantas, un poco en el paseo, y otro poco, la gran gala, final y tal, se hizo ahí en las cataratas, entonces, pues bueno, era más difícil, tener dos puntos tan distantes, pero hubo bastante buena aceptación de público, y pues, se quedó con ganas de repetirlo al año siguiente, entonces al año siguiente se repitió, y al tercer año me parece, no se pudo hacer, por falta de fuerza, no sé si fue el tercero o el cuarto, no había demasiada fuerza, entonces ahí es donde se implicó más contracorriente, entonces ahí es cuando retomamos el testigo, y empezamos a organizarle un poco más nosotros, siempre contando con la Peñita, que siempre le hemos llamado a la Peñita, que son por ejemplo Ana Mota, que son el Tuti, aunque el Tuti estaba dentro del colectivo, que un saludo muy grande donde estén, porque desgraciadamente nos dejaron, y Maripi, que era otra persona, que estaba dentro de una tienda de circo, que era el Elfante Blanco, que entonces también nos daban unos malabares, hacíamos una rifa, y un poco para financiar también, para amortiguar, porque realmente nosotros, esta historia la conseguimos, por complicidad con los artistas, los artistas vienen a pasar la gorra, nosotros no les podemos pagar, entonces ¿qué hacemos? pues los invitamos a comer, entonces de ahí salió la comida popular, que ahora se hace, en la muestra de arte de calle, que ya el público compra su ticket, y muchas veces somos 40 o 50 personas comiendo, y más a veces, entonces pues hace una gran comida, para los artistas, que tengan, también se les suele regalar una camiseta, se hace una camiseta al evento, se les regala una camiseta, y eso es lo que nosotros, y bueno, si uno viene de muy lejos, pues se le puede pagar algo de gasolina, pero normalmente los artistas, vienen a la gorra, y vienen pues a eso, a exponer su arte, a hacer su, su, su espectáculo más nuevo, muchas de las veces, y, vale, vienen a un espacio seguro, es la idea, si, la idea es, tener un espacio, donde compartamos cosas, básicamente, para la gente que somos de fuera de Vallecas, incluso para la gente que es fuera, que está fuera de Madrid, cuéntanos un poco, como se originó, el pueblo de Vallecas, la diferencia que hay, porque parece ser que hay un poco de diferencia, entre el pueblo de Vallecas, Puente de Vallecas, Puente de Vallecas parece incluso, que es más famoso, que el pueblo de Vallecas, y otra cosa que seguro, que le choca mucho a la gente, que es de fuera de Vallecas, y de fuera de Madrid, es lo del Valle del Cas, también, cuéntanos un poco todo esto. Pues esto, gracias a Luis Cerrada, que era uno de mis profesores en la Quintana, que nos dijo, vamos a estudiar historia, pero vamos a empezar por la historia más cercana, entonces nos lo contó, pues el Puente de Vallecas, se llama el Puente de Vallecas, no porque hay un puente, que es el de la M30 actualmente, sino porque hay un puente, que cruzaba la arroya a Broñigal, que es el lecho de la M30, o sea, por lo que hay debajo de la M30, está la reconducción, no sé cómo será, pero eso era un arroyo, era el arroyo a Broñigal. Entonces el Puente de Vallecas estaba cruzado, al revés de como lo conocemos ahora. Sí, sí, estaba al revés de como lo conocemos ahora. Era un puente que conectaba la avenida Ciudad de Barcelona con la avenida Albufera. Y entonces ahí, en la Edad Media, pues lo que había era una parada de postas y un pequeño asentamiento, pues para cambiar los caballos, para entrar, porque la gente venía a la corte a comerciar. Entonces para entrar guapa, aseada, descansada, pues ahí había un pequeño asentamiento que daba servicio a esos comerciantes. Y entonces, ahí se pagaba el portazgo, de ahí viene, la parada de metro, el portazgo, porque ahí se pagaba, para entrar a la corte tenía que pagar, y entonces se cruzaba el puente. Y por eso es el puente, y todo lo demás, casi todo lo demás, eran tierras de cultivo, grandes trigales, y cosas así. Y luego Vallecas está en un valle, entonces de ahí viene lo del Valle del Caz, porque dice la leyenda que las tierras fueron en su día de un árabe llamado Caz. Pero, según decía mi profesor, Luis Cerrada, puede ser una declinación de un apellido visigodo, que era Egas. Egas, sí. Entonces de Villas Egas, Vallecas. Villar de Egas, Vallecas. Las Villas de Egas. Pero vamos, la leyenda del Morocas es la más bonita. El Morocas. El Morocas. Y hablando un poco de la picardía, siempre que ha habido por esta zona, esta semana, leyendo un poco sobre esta historia del portazgo, de la gente que pagaba para entrar a la corte, he oído también, he leído también unas cuantas historias de gente que por ahorrarse el portazgo bajaba un poco por los caminos paralelos. Sí, por el pozo, por el puente de los desojos. Y que mucha peña que venía por aquí, pues algunos de ellos murieron ahogados en el Abroñigal por ahorrarse el portazgo, pasando por el pozo, por la zona del camino Valderribas, hacia allá, pues a veces el arroyo no era tan arroyo, era más río que otra cosa, llevaba caudal y alguno que otro se quedó ahí por ahorrarse las pelias del portazgo. Sí, sí. Y luego, bueno, pues siguiendo, ya hemos hecho un poco porque el puente es el puente, entonces Vallecas, el Vallecas original era el pueblo de Vallecas. Está seguro. Realmente. No, porque los guardias son. Y bueno, ha tenido condición de villa desde hace mucho tiempo, ahora le... Pero a esto nunca se ha llamado villa hasta que nos pusieron el metro, ¿sabes? Que parece que éramos ya más... Pero ha tenido la condición de villa porque aquí había muchas canteras también y reivindicamos... Sí, a modo de chascarrillo, pero por meter la puya reivindicamos la mitad del Palacio Real, que es nuestro, que salió de la piedra de aquí, ¿sabes? La piedra y el pan, porque aquí había muchas taonas en el pueblo de Vallecas, el pan que alimentaba a los pobres sufrios canteros. 70 panaderías llegó a tener el pueblo de Vallecas en su momento álgido, como panificadora de Madrid, dicen. Vaya tela. Pancurbo, vamos a seguir con las historias de Vallecas, con la gente que estaba por aquí, así que te vamos a echar de aquí para que te vayas al contracorriente, precisamente. Bueno, pues muy bien, un placer por haber estado aquí, se quedan muchas cosas en el tintero, pero vamos, otro día con más calma ya os iremos contando cómo sigue el contracorriente, cómo seguimos nosotros y un placer. Me he quedado con ganas de preguntarte por el Palomera Rock, pero ya le vamos a preguntar al chiquitín. El Palomera Rock es otra actividad en la que nos metimos, porque el contracorriente lo que hizo luego fue juntarse con muchos colectivos de toda parte de Vallecas para hacer muchas cosas, entre otras cosas la plataforma antiincineradora que todavía tenemos ahí y un día retomaremos la lucha, a ver si la quitan. Muchas gracias por todo. Te liberamos, Pancorbo, te liberamos. Gracias, tío. Un abrazo.